¡Cruz Azul! Estar listos, preparados Buena hora, fíjate Bueno, tiene razón mi señor 42 Me está diciendo que tenga la cortesía De recordárselos Lo voy a hacer, ahorita hablamos Del probable Refuerzo de nuestro equipo Cruz Azul Bueno señores, fíjense, jornada 12 ¿Qué jornada 12, mi brother? Jornada 13 Fíjense, traemos tan bonito Recuerdo de la jornada 12 Cruz Azul, América Traemos un mal sabor de boca Por el árbitro ese que estuvo Ya lo estaba yo recordando otra vez Bueno, jornada 13 Toluca contra Cruz Azul Domingo 4 de Octubre a las 12 horas En el estadio Nemesio 10 Señores, los brothers de Corazón Azul Que no puedan ir al Nemesio 10 Y aunque puedan ir, pues no van a poder entrar Porque todavía no se puede entrar Pero todos los brothers Nos los vamos a poder reventar por TUDN TUDN lo va a transmitir Ahí podemos ver el partido Mi Banda Azul Fíjense Este, es un partido muy importante La verdad, porque Creo que hemos tenido mucha suerte En varios partidos Y al final en muchos se nos ha dado el marcador Pero no podemos estar viviendo Y jugando con suerte Sí, sobre todo que tiene Roberto Dantes y Boldi De sobra Talento en la banca Y no sé si es un berrinche No sé si porque le menean los frijoles Como dicen ustedes No sé la razón Pero No mete a los chavos Que pueden hacer el cambio O que hacen el cambio cada vez que entran Y aunque se oiga trillado Lo voy a volver a decir Misael Domínguez Josué Reyes Alexis Gutiérrez Se está riendo en 042 Porque en varios videos he dicho Alexis Ayala Pero es Alexis Gutiérrez Perdón Y la verdad Dios quiera Dios quiera y nos iluminen al Roberto Dantes y Boldi Y haga el cambio de chip Para que pueda meter a estos jugadores Por favor Roberto Dantes y Boldi Dale vacaciones A Caraglio Dale vacaciones a Elias Hernández Al Piojo Para mí Yutum es un jugador De primer tiempo No de segundo tiempo Pero no sé ustedes Voy a esperar su comentario Su opinión Y la verdad Para mí Es para que inicio O mínimo En el segundo tiempo Pero para mí Deben de iniciar Desde el primer tiempo Misael Domínguez Alexis Y probablemente Josué Reyes Fíjense A mí me gustaría También que cuando Hace el cambio Y saca un delantero Como al Santi Me gustaría que probara Borja Porque probablemente Borja Mira el Santi Se ha combinado Y se ha acoplado Un poco bien Digo un poco Porque todavía Les falta Como que trabajar Más juntos Pero el poco tiempo Como que se han llevado Bien Hablando futbolísticamente Con este Cabecita Rodríguez Pero Si es cierto Lo que dice Mi 042 También el Orbelín De repente Te da unos picos De partidos Muy buenos Pero bueno La cosa es Que se cambie el chip Ya Roberto Dante De Siboldi Que se ponga las pilas Y que la verdad No esté jugando A jugar Porque La verdad Fue una lástima Pudimos verle ganado A la América Mínimo unos 4 a 1 4 a 0 Y sin embargo Pues se nos fue el partido Y terminó en empate Si es cierto No perdimos Y no es que yo sea Que exigente Pero Pudimos verle ganado La neta Pudimos verle ganado Le falta mucho 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 Trabajar En nuestro eje de ataque Falla mucho todavía Elías Hernández Estuvo muy 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 fallón O sea Puro balonazo Hacia arriba 10 metros De la portería Hacia arriba Pero bueno Esperemos que para La próxima Todo esté diferente Y haya cambios En el partido De este próximo domingo Fíjense Buen horario 12 horas La hora del amigo O sea Podés echar sus chelas Temprano Hacemos el Nos vamos a conectar A las 11 Antes del partido Y después del partido Comienzo A las 12 Fíjense Me está diciendo Le vamos a platicar Algo Algo personal Tienen chance La banda azul Escúchenlo Está bonito Lo que Lo que me propuso Hoy en la mañana Mi 042 Ayer fue cumpleaños De mi 042 Su jefecita Le hizo una fiesta Así bien chida Este Hubo de todo Buena comida Mi 042 Se la rifó tu mami Este Hubieron chelas Hubo tequila Música Karaoke Pero fíjense Que hubo algo Sucedió algo muy bonito Según mi 042 Ayer estuvieron Pues todos bien alegres Ahí en la fiesta Yo no soy de tomar La verdad No tomo mucho Creo que Cuando ya llevo 5 o 6 Como que ya empiezo a hablar Ahí medio cruzado Luego ya hablo inglés Luego francés Chino Bueno la cosa es que Ya cuando llevaba La sexta chela Como yo veía que todos Se paraban a cantar Yo también me paré a cantar Y pum pum Y me eché varias Bueno mi 042 Si me eché unos del Junior Clan Me eché unas de Leodán Me encanta esa de Este Esa pared de Leodán La escuchaba mucho mi papá Y pues la traigo muy presente Esa canción Me eché una que otra De ahí de este Napoleón José María Napoleón Bueno hasta del chente Mis brothers de Corazón Azul Creo que ya las del chente Cuando llevaba la décima chela ¿No? Pero la pasamos muy bien La verdad Muy en familia Todos O sea Un ambiente muy bonito De respeto Cordial De alegría En el relajo Y hoy en la mañana Que nos invitó a desayunar Su mamá Fuimos al recalentado Me estaba diciendo Oye comentarista Me dice Cantas bien No te has dado cuenta Y le digo Pues nunca había cantado Canté ahí porque Pues era tu fiesta Me sentí alegre Me gusta cantar en el baño Y me gusta Aprenderme una que otra rola Y me dice ¿Por qué no después del en vivo? Y eso es lo que me está diciendo Ahorita que les diga Propone a la banda azul Si te dicen que sí Hazlo Si no Pues no hay todo Me dice O sea No perdemos nada Y se puede armar Un buen ambiente Un chido ambiente Con la banda azul Después del partido Que ya ves que ves Una hora de en vivo Y luego ya te cortas Después de la hora del en vivo Porque llegan chavitos Dice pues Convives con ellos Porque mucha banda Dice que todavía no te cortes Y te tiras Y te tiras unas rolas De karaoke Que me dice Podemos probarlo Y pues La verdad Yo no tengo conveniente Porque a mí me gusta Estar con ustedes Platicando cosas del cruz azul Y también cosas personales Es bonito Porque Pues gracias a este canal Y a las redes Y a YouTube Por cierto Que les digo YouTube Señores Cuando entren Y a mis videos O a los en vivos Hay unos comerciales Que pasa YouTube Yo no escucho Que ningún YouTuber Hable de esos comerciales Yo sí quiero hablarles Porque Son la gente Que hacen posible Que YouTube Siga creciendo Que tenga un respaldo Económico Para poder Salir al aire Y hacer todo eso Que hacemos nosotros Convivir con todos ustedes Y ustedes con nosotros Y nosotros Con nuestro equipo De color azul Prácticamente Son como los patrocinadores Y son los que también A raíz de que por ahí Me dijeron Que yo podía monetizar El canal Lo hicimos Porque yo no lo monetizaba La verdad Nunca fue con fin de lucro Pero todo esto Y les digo todo esto Miren Lo que ven acá Que alumbra Miren Voy a bajarlo O a ver Lo voy a cortar Vean Vean como se pone de feo O sea La transmisión Esta es una cámara Que tengo Esta es una cámara Que tengo Que es con la que hago Los en vivos Esta cámara No sirve Para escuchar audio Cuando he querido Poner el link Y todo ese rollo La cámara Distorsiona el audio Sin embargo Esta cámara Con la que estoy grabando Ahorita no Pero acá no puedo hacer Los en vivos Por las diferentes Capacidades que tienen Esta tiene una capacidad Para hacer los en vivos Pero solamente es voz Y video No puedo meter música Se oye muy distorsionada Y ya la he puesto Los brothers de corazón azul Que son más antiguos Y que me han seguido Cuando hemos puesto La música O el himno Se distorsiona mucho Se escucha muy feo Sin embargo Estamos juntando Una lana Bueno para que tengan una idea Son 15 mil bolas Lo que nos cuesta El equipo La cámara Muy parecida a esta Para poder ya transmitir Audio y video Que si llegamos A hacer lo del carajo Que lo tenemos que hacer Con esa cámara Que cuesta 15 mil bolas Porque Con esta No se va a escuchar Bien el audio ¿No? Pero bueno Era un comentario Ponganme su like Sus comentarios Si quieren que Pues lo armemos Hacemos el esfuerzo Comisario 42 Después del partido Hacemos la hora de transmisión Que siempre hacemos Y si quieren Los grandes Digo los grandes Porque Pues los chavos Los podemos mandar A descansar A su house Digo ya A dormir Y los brothers De corazón azul Que siguen cheleando Y eso Pues nos podemos reventar Hay 2, 3 del chente O de lo que ustedes quieran Necesitan decirme con tiempo Porque pues la verdad Yo no me sé muchas canciones Pero bueno Podemos hacer un contorreo ahí O mejor dicho Me está orillando Mi 042 Hacer un ridículo Como ustedes Pero bueno Me voy a atrever Si ustedes Me dicen que sí Que sí Que sí Convivamos de esa manera Y por qué no Después del partido Nos quedamos cotorreando Y tirándonos alguna Que otra rola por ahí Para pasarla mejor Pero bueno Nada más Es como darle Ponerle otra cerecita Más al pastel O al canal Para que sigamos conviviendo Y la pasemos bien Es nada más Una idea Que le surgió A mi 042 A raíz de la experiencia Que vivimos ayer Con el karaoke Se oyó bien La verdad Dicen que sí A mí me gustó también Pero bueno Hay que O sea Hay que prepararse Porque pues no voy a También a O sea Prepararme en el sentido De que Hay que bajar bien Las pistas O hay que bajar bien Las secuencias Pues para que Cuando menos Si se va a hacer algo Pues ustedes Disfruten En ese momento También Pero bueno Era un pequeño paréntesis Si ustedes Si veo que hay rating De color azul Diciendo Sí, sí, sí Hazlo Prepárate Y después del partido Hacemos el en vivo De una hora Hablamos del partido Y después nos quedamos Cotorreando ahí Con dos, tres rolas Para que Pues entremos en ambiente Y le demos otro Otro bonito sentido Al canal Y podamos seguir conviviendo Todos los brothers De corazón azul Que se quieran Seguir sumando Bueno Vamos a hablar Señores Del posible refuerzo De nuestro equipo Cruz Azul A ver Quienes se acuerdan De Paul Fernández Los que se acuerden Pónganlos en los comentarios Este volante argentino Proveniente del Racing Club Dicen señores Ya está dos meses De que se termine El torneo Tanto acá Como en el equipo Que está él ahorita Que es el Boca Juniors Y El Boca Juniors Había dicho Cuando se lo jaló O se lo llevó Que era Con una posible opción De compras Me voy a echar un traguito De agua Porque se me está Resecando un poquito La boca Saluda a todos Mis brothers Y Se lo jalaron Y supuestamente Lo iban a comprar Probablemente Hasta ahorita No ha dicho nada En su equipo El Boca Juniors Y Se cree Que va a regresar Al Cruz Azul Dicen que ha incrementado Su Su nivel futbolístico Viene mejor Que como estaba A mi este chavo Se me hace Saben como se me hace Su trayectoria Y su preparación No sé si está equivocado Pero se me hace Como un Santi Jiménez Claro Obviamente En diferentes posiciones O sea El Santi es Yo me refiero A la formación Que son chavos De escuelita De fútbol Si O sea Bien preparados Tanto Con técnica Con teoría Con práctica Y todo Simplemente Si lo veía Como medio Espantadón Cuando entraba A los partidos Pero cuando tocaba El balón Era con inteligencia Era Este Seguro Tenía técnica O tiene técnica Y dicen que ha funcionado Muy bien En el Boca Juniors Ha hecho un gran papel Y señores El chavo Ha incrementado Su nivel Pero Acá El problema No es ese Todos lo sabemos El problema Es que vienen Y luego Roberto Dantes y Boldi No los tomé En cuenta Ese es el gran Problema En nuestro equipo Cruz Azul Cómo hacerle saber A Roberto Dantes y Boldi Que necesita Quitarse esas marañas De la cabeza Y señor Ser más moderno Cambiar y meter A la juventud Que realmente Se le ve Que tiene hambre Y que podría ser De nuestro equipo Cruz Azul Todavía un Cruz Azul Más grande De lo que ya tenemos Pero es un comentario Vamos a leer la nota Que nos tiene Mi 042 Así rapidito Fíjense Dice Paul Fernández Sigue perteneciendo A la máquina Cementera Y mientras Boca Juniors No pague La cláusula Debe regresar A Cruz Azul El volante Argentino Permanece En los registros De Cruz Azul Quien es dueño De su pase Y tiene que volver En diciembre Del 2020 Si Boca Juniors No paga Guillermo Fernández Paul Llegó a Cruz Azul Proveniente del Racing Club A mediados Del 2019 El volante Argentino Llegaba Al cartel De ser el mejor En su posición En todo el fútbol Fíjense Y si es cierto La verdad El chavo es bueno Si se le ve O sea No hay duda Yo creo que le faltaron Minutos Le faltó Que el entrenador Le diera más Confianza Porque el chavo Si se veía Que tenía talento Tenía técnica Tenía todo Está preparado El chavo Dice bueno De ser en su posición Uno de los mejores Futbolistas En su país Pero tuvo poca participación Con Roberto Dantes Y Boldi No lo consideró En el torneo De la clausura Y a principios Desde el 2020 Pidió su salida Paul Fernández Boca Juniors Levantó la mano Y negociaron Un préstamo De Paul Quien rápidamente Se integró Al club Se convirtió En titular Indiscutido Fue campeón De la Superliga Argentina En marzo De este año Y todo indicaba Que se quedaría En el equipo Una vez Que terminara Su Su sesión Fíjense Luego dice Juan Ramón Juan Ramón Riquelme Vicepresidente Segundo Del cuarto Genesis Y una suerte De director deportivo Del primer equipo Fue quien Lo trajo De vuelta Al club Donde se formó Fernández Futbolísticamente Y declaró Que quería Retenerlo Por lo que Negociaría Con Cruz Azul Por la cláusula De salida Alrededor De 4.5 millones De dólares Sin embargo Por ahora Y a dos meses Del término De su contrato Convoca Los argentinos No han platicado Con la máquina Por el pase Del jugador Y por ahora Deberá volver Al equipo Cementero Pese A que su intención Era quedarse En su país El problema Si no pagan La cláusula Completa Cruz Azul No dejará Que el argentino Se quede Gratis En el boca Por lo que Tendrá que regresar A México Para comenzar A preparar El torneo De la clausura 2021 Junto a Roberto Dante Ziboldi Y al resto De la plantilla A mi lo que Me gustaría Que me dijeran Ustedes Es Les late Que regrese Paul A mi en particular Si Es un chavo Joven Tiene talento Ojalá Le diera La oportunidad Roberto Dante Ziboldi Y se pueda Sumar Al equipo Para Tener un Equipazo Señores Alexis Misael El Josué Sebastián Jurado O sea Pero bueno Vamos a ver Bueno voy a esperar Sus comentarios Sus opiniones Mi banda azul Referente A este Volante Argentino Paul Fernández Que estuvo Muy poco tiempo Muy pocos minutos En nuestro equipo Cruz Azul Pero creo que es de la gente Que si podría sumar Bastante En nuestro equipo En nuestro gran equipo Cruz Azul Bueno mi banda Voy a mandar saludos Así rapidito Para bros de corazón azul Que tienen más que puesta La camiseta Ya tienen hasta la chamarra Y voy a mandar saludos Para Charlie Ruiz Ricardo Ramírez Carlos López Daniel Juárez Robles Enrique Prieto Reinaldo Pineda Felipe de Jesús Ruiz Muñoz Para Para su hijo El Filipín El Junior Lo manda saludar A su linda esposa Y le manda decir Que la quiere mucho Para Fernando Carriosa Para Jesús Rodríguez Y Eduardo Juárez Lara Todos ellos Brothers de corazón azul Que tienen más que puesta La camiseta Y el suéter Para el partido Del día de mañana Bueno mi brother Les mando Un beso Les mando Un gran abrazo Cuídense mucho La verdad Deseo que se encuentren Súper bien Todos Y que mañana Disfrutemos juntos El partido Otro partido más De nuestro equipo Cruz Azul Mi 042 Si tienes lista la rola Échatela Y como siempre Mi banda azul No me despido Diciéndoles adiós Sino hasta la próxima Amor mío Amor mío Te quiero ¡Gracias!